Ya tuvimos la oportunidad de repartir 25 toneladas de pescado que agradezco muchísimo a la gestión del señor secretario de pesca Sergio Torres y su equipo porque sumando voluntades de las cooperativas y de todos los sectores pesqueros que nos apoyaron para hacer posible esa entrega en los 18 municipios vimos que nos faltaban todavía muchas familias a quien beneficiar y gracias también al apoyo ahora de mi esposo el gobernador Kirín Ordaz y aquí al secretario Álvaro Ruelas que vamos a hacer posible entregar otras 20 toneladas lo que significa duplicar el apoyo para que llegue esto a 40 mil familias en situación vulnerable históricamente nunca se habían entregado 45 toneladas de pescado en los 18 municipios de nuestro Sinaloa y es una tradición de más de 20 años aunque la hemos querido seguir preservando la hemos querido hacer diferente enriqueciéndola mucho más estas acciones de verdad para nosotros para mi equipo el DIF estatal coordinados con los DIF municipales lo vamos a hacer llegar porque como debe de ser a las familias que realmente lo necesitan lo vamos a hacer coordinadamente también con la Secretaría de Desarrollo Social y así queremos que ustedes aprovechen lo que ahora les ofrecemos y de verdad a todos los que lo hicieron posible que ahora sean entregadas estas 45 toneladas y que nos sigan ayudando y esa confianza que sienten en el DIF para hacer nosotros el medio para hacerlos llegar a ustedes porque aunque estamos aquí al frente esto es un trabajo de mucha gente para poder estar en sus hogares que están en sus hogares